23 de julio 2020. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Jeremías 2.1. En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo, Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. ¿Quién se atrevía a comer de ella? Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal. Y adoran a los ídolos. Espántense, cielos de ello. Horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas. Y se hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 35. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo. Y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia. Y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo más sabroso de tu casa. Y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida. Y tu luz nos hace ver la luz. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, sus discípulos, y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar. Pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Un saludo, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para hacer la reflexión del jueves 23 de julio del 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir nuestro canal de Sangre y Agua. Un saludo para todos en especial. Los queremos mucho en Cristo Jesús. Son nuestra familia, pues ya por tanto tiempo, por tantos años, que compartimos la palabra de Dios con ustedes. Miren hermanos, la palabra de Dios hoy en el Santo Evangelio nos dice que los apóstoles le preguntan a Jesús. ¿Por qué les hablas en parábolas y no les dices, pues, bien las cosas como a nosotros? Jesús le respondió. A ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y sigue narrando. Dice, al que tiene poco, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ni entienden. Y sigue el Evangelio, que ya lo escucharon. Dice, y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón y ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Miren, Jesús ya sabía todo del mundo. Dice que cuando Jesús lo apresaron en el huerto de los olivos, que él estaba orando, que sudaba gotas de sangre, no solamente era por lo que él iba a sufrir, sino era por nuestros pecados, porque él estaba mirando tal como iba a ser el mundo, desde cuando él estaba, desde el principio hasta el fin. Él conocía esta generación que estamos viviendo en este momento, todos los pecados que están surgiendo cada día, él ya lo sabía. Por eso sufría, por eso su sangre brotaba de su cuerpo, porque no podía dejar de hacer que pasara su pasión para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Pero el dolor de Jesús es que viendo no ven y hablando no entienden, no entendemos. ¿Por qué diría Jesucristo esto? hermanos, en el mundo es como un cuarto de personas en todo el mundo los que creemos en Dios. Todos los demás, las demás personas no creen en Dios, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen un corazón cerrado que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahorita no hay excusa de que alguien diga yo no sé dónde escuchar, yo no sé dónde encontrar algo de Dios. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, los medios de comunicación, casi todos los sacerdotes están predicando por internet, está el santísimo por internet, la santa misa, aunque no la podamos vivir como la vivíamos, pero está la palabra de Dios. Entonces, ahorita, ¿quién no tiene un teléfono? Todo mundo, aquí donde nosotros vivimos, hermanos, yo creo que todas las personas tenemos un teléfono, grandes y chicos, ves caminando por la calle con su teléfono en la mano. Personas que ni siquiera uno se imaginaba que pudieran entender el teléfono, lo pueden hacer, porque, y por eso Jesús les habla, nos habla en parábolas, ¿por qué? para que toda persona estudiada, no estudiada, no sepa leer, esté muy por encima de todo, que tenga mucho estudio, pueda entender la palabra de Dios. Lo hace tan sencillo con plantas, con animales, con semillas, con lo que hay al alcance de nuestra mano, dice que se parece al reino de los cielos. Entonces, ¿quién no puede entender la palabra de Dios si Él no lo dice tan sencillo? Siendo Él tan sabio que lo podía decir con unas palabras tan justificadas y aclaradas para todos nosotros, sin embargo, lo hace con una sencillez de lo más pequeño, como un niño, hermanos, como un niño cuando fuimos a la escuela que estábamos en primer año, que nos ponían a hacer una cuenta a sumar y no lo entendíamos entonces nos ponían dibujitos de manzanas, de peras, de uvas y nos decían cuántas manzanas, si ya tengo dos y si le pongo otras dos, cuántas son, si le ponemos otras, cuánto más, se nos iba abriendo el entendimiento, hermanos, poquito a poquito porque no sabíamos sumar. Así, Jesús, yo considero que Jesús es el maestro de los maestros, excelente, porque Él así nos toma como a un niño cuando no entendemos nada, cuando vamos primeramente a estudiar, a la escuela, Él así nos habla por comparaciones y tan sencillamente porque sabe que tenemos muy cerrado el corazón, por eso Él quiere poco a poco ir abriendo nuestro corazón, que vayamos entendiendo cómo Él nos habla, cómo Él nos instruye. Hermanos, en el Salmo responsorial nos dice tan hermoso, tú eres, Señor, la fuente de nuestra vida. Está preciosísimo este Salmo, creo que es el 35, dice así, Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes, más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Qué precioso nos habla el Señor en su Salmo. Nos dice que es grande su misericordia, que los seres humanos se acogen a su sombra de tus alas, se nutren en lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber del torrente de tus delicias. Hermanos, en Cristo lo encontramos todo, en Él está la fuente de nuestra vida, en Él podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, no necesitamos buscarlo más, no necesitamos nada más, solamente encontrarnos con Él, dejarnos amar por ese amor maravilloso que Él nos tiene, por eso abramos ese corazón duro que dice en el Evangelio que tenemos para que nos nutramos de la fuente de su casa. que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que María Santísima nos cubra con su manto y que su Espíritu Santo nos conduzca siempre por el camino verdadero. Amén. El Jueves Santo empezó y en la mesa nos reuniste y con tu cuerpo y tu sangre tú la Eucaristia nos diste y el viernes de tu pasión estuvimos todos tristes porque con los pecadores tú la muerte compartiste el sábado pronto llegó y al sepulcro descendiste y con la gracia de Dios a la muerte tú venciste ya viene amaneciendo el domingo ya llegó hoy cantemos todos juntos el Señor resucitó de las estrellas del cielo yo también yo también tengo la mía y si alguien está contenta ella es la Virgen María ya viene amaneciendo el domingo el domingo ya llegó hoy cantemos todos juntos el Señor resucitó el Señor resucitó el domingo y el domingo el domingo el domingo